Rompelo, rompelo Para que lo hagan desde arriba, miren Desde acá Ahí va, ella va solita Ay, ¿qué es, Pau? Está de mi tamaño, mi amor ¡Guau! Mami, está de mi tamaño Sí, mi amor Es la que tú querías, ¿verdad? La princesa grande Y trae chungos de 30 Ay, sí es cierto ¿Quieres que la saque, papi? Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí